Gracias, Diany, por la información. La Clínica San Francisco entregó un reporte de los cuatro pacientes que ingresaron al centro asistencial en medio de los disturbios. Como producto de los lamentables hechos presentados la noche anterior durante la jornada de protesta, al servicio de urgencias de Clínica San Francisco de Tuluá ingresaron cuatro pacientes. Uno de ellos, un paciente masculino, joven, sin signos vitales, al parecer producto de herida por arma de fuego. Ingresó otro paciente con herida por arma de fuego en miembros inferiores sin compromiso neurovascular y uno herido con arma cortopunzante en miembros superiores también sin compromiso neurovascular. Adicionalmente, se presentó un paciente el cual fue rociado con gasolina en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Este paciente consultó por dificultad respiratoria y fue exado de altas incomplicaciones. Cabe anotar que Clínica San Francisco rotundamente rechaza cualquier actividad, cualquier actitud que genere violencia y por lo tanto ponga en riesgo la salud, el bienestar y la tranquilidad de todos nuestros conciudadanos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.